y hola qué tal amigos de parche motero cómo están bien o no bueno amigos en el día hoy tenemos este hermoso de r650 vamos a mirar sus especificaciones técnicas y vamos a mirar su 0 a 100 bueno parceros esta moto tiene un motor de 644 centímetros cúbicos 4 válvulas es refrigerado por un radiador de aceite cuenta con 43 caballos de fuerza y tiene 54 newton metro de torque bueno parceros en la parte delante decimos que tenemos un disco de 320 milímetros con un caliper de la marca de 2 pistones esta moto original viene con rim 21 se le cambió a rim 17 para que quedara super motar también decimos que original esta llanta cuenta con esta la medida de la llanta es de 90 y aquí le colocaron media 120 pues para que diera más estilo super motar en este caso tenemos unas power rs en la parte trasera contamos con suspensión tipo tipo monochock y contamos con una tijera en aluminio también cambiamos el rim trasero para que diera un aspecto super motar quedó con medidas de la medida del ring el rim 17 tenemos una pailorroa 4 de medida 160 tenemos un disco de freno de 210 milímetros y el caliper también es de la marca ni sin de un solo pistón bueno parceros este tanque es de 13 litros la verdad me parece muy poco algo también importante es que esta moto es carburada que para que lo tengan en cuenta encima de ella pues se siente más bien incómoda la posición es erguida la altura del piso al asiento es de 88 centímetros original con estos rines quedó más o menos como de 82 a 83 centímetros bajó bastante bueno parceros vamos a hacerle la prueba vamos a ver qué tan rápido llega de 0 a 100 este bebé y cuál sería digamos su top speed teniendo en cuenta que está super motar y que la tenemos más que todo el dueño la tiene más que todo es para hacer stun entonces vamos a ello y ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No olviden dejar un pulgar arriba. Ya saben, suscríbanse, denle like, compartan qué les gustaría ver. Tenemos una sorpresa súper especial con esta moto. Entonces ya saben, si les gusta así Supermotard o les gusta original. Si quieren ver la misma prueba en original, a ver cómo funciona, cómo reacciona la moto. Si realmente vale la pena todos estos cambios, déjenlos ahí en los comentarios y muy pronto se las traeremos. Entonces ya saben, suscríbanse, compartan y nos vemos. ¡Chao! Amigos, en el día de hoy nos encontramos con la XT660. A mi derecha tenemos una DR650. ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!